Muy buenas señoras y señores, estamos en el vídeo definitivo por fin del nivel llamado de Palatino Funk Este nivel está creado por Owen, estamos de vuelta en el segundo nivel, estamos en la revisita del segundo nivel llamado, pues de Palatino Funk, así que vamos a ver que nos separa el destino Vale, vamos a repasar, tenemos dos botiquines pequeños de forma normal Tenemos 12 balas de munición de revólver, 12 balas de munición de revólver, 12 balas de munición de revólver porque he dicho semejante tipo, oye La puerta esta que no la encontrábamos, he tenido que recurrir a la guía de TRL.net porque si no no la encontraba, tío Así que este, ya digo, tiene que ser el final este vídeo, ¿vale? Va a ser el final No sé de qué forma lo haremos Ya empezamos con una trampa de putísima mierda de la puta polla, de la puta hostia Si me tengo que curar me curo Tío, quiero acabar el nivel, ya Dios santo, ¿cómo voy a hacer esto, tío? ¿Cómo esquivas esto? No puedes, no puedes esquivar esto Joder Vale, a ver si estamos grabando Menos mal, al final no me he hecho daño ni nada por el estilo Vale, mira, la parte superior de la sala esta, perfecto A ver cuánto nos queda, tío, de nivel, hostia Se supone que nos queda poco, ¿vale? Porque ya no tenemos que ir a más niveles Esta es la última visita que vamos a hacer al palatino funk Que ya digo, tuve que mirar la guía de TRL.net para localizar una puerta A raíz de eso he averiguado que nos queda poco de nivel Hasta la guía dice Oye, tienes que localizar a través de la oscuridad una puerta que has abierto Sí, sí, a través de la oscuridad O sea que La persona que escribió la guía también palideció en exceso el tema de la oscuridad Sí, no he sido el único, desde luego que no Así que Confirmamos que la oscuridad no es un fallo del brillo en mi monitor Ni nada por el estilo, ¿eh? Confirmamos que lo de la oscuridad Es un fallo Del autor este Un fallo muy gordo ¿Vale? Lo de la oscuridad no tiene nada que ver conmigo, os lo prometo Si no podéis ir a TRL.net, ¿eh? Podéis ir a la guía que he publicado ahí Y ahí seguro Que aparte de la que he dicho yo Se hacen muchas más menciones en la oscuridad fijo A ver, aquí hay trampas, supongo Mientras subimos por aquí, ¿no? Qué raro No Vale, pero aunque salto ahí ¡Oh! ¡Oh! Sí ¡Hostias! Pero si eso es una trampilla de apertura manual ¿Qué dices, tío? No sé, queda más nivel de lo que pensaba y todo Para conseguir la segunda estrella va a ser un fastidio increíble Mira, mira, es por aquí, ¿no? No pensé que quedaran salas tan grandes por visitar ¿Por aquí? ¿Estos fuegos son eventuales? Ah, mira, sí A lo mejor hay que ir bajando Ahí abajo Donde están los fuegos cercanos al agua Dios Y hay que abrir la trampilla de forma manual Y luego hay que volver arriba ¡Hostia puta! ¡Hostia puta, tú! Todo lo que queda de nivel entonces todavía Vale, viene la plataforma segura ahí Pues sí Sí que hice bien en dejar el vídeo anterior Donde lo dejé, sí Muy bien, de hecho Entonces este nivel va a ser como cuatro vídeos A ver cómo lo voy ordenando yo esto en el futuro, tío O sea, nivel Nivel dos, primera vez o algo así Es que no me cabrá todo en el título Como no, tiene que ser súper justo todo Vale, ahora Y sí, estoy grabando esto el mismo día Desde, hostias 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 ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? Si esto no Esto no es un nivel de autor No es que se pueda realizar Nuevo movimiento, ¿eh? ¿Qué cojones? Entonces esto es para volver, ¿no? Esto es para volver Entonces, ¿cómo continúo por ir de aquí? A lo mejor me tengo que tirar Joder Me tengo que tirar el agua directamente, ¿verdad? Espera, espera, espera Lo he hecho mal entonces Esto es para volver, tío Esta es la ruta de vuelta Esta es la ruta de vuelta, tío Lo he hecho mal Esta es la ruta de vuelta Para ir aquí Hay que lanzarse al agua Hay que meterse un zambullido aquí Interesante ¿Sí, no? ¡Bueno! De alguna forma tendría que tirarme el agua, ¿no? ¿Qué sea? No me puedo volver por aquí Vale, 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 vale ¡Vale! Creo que ya sé A ver, por aquí al fondo ¡Ja! ¡Oña, ya! ¡Por fin! Venga, vamos a mostrarnos como guerreros aguerridos Vale, abrimos esto Y a volver ¡Hostia! Y ahora sí Puedo activar la palanca de salto esa Y tenemos un botiquín aquí El tercero ¿Sí? Ahora tenemos tres botiquines pequeños De forma normal ¡Ugh! ¡Ay, Dios! Y ahora sí Ya toca un recorrido muy complicado Para volver Con dos fuegos, ¿eh? Porque como Como uno Es poco Vale Pues nos ponen dos ¡Qué coste, eh! Que uno es poco Vaya tocada de huevos, tío Yo contando Que iba a acabar el nivel Ya Sí, sí Ya digo Estoy grabando esto El mismo Día que he grabado Todos los demás vídeos Desde el segundo vídeo De este segundo nivel Y este es el cuarto vídeo Este nivel ya O sea Es una puta locura El cuarto ¡El cuarto, tío! Es que no sé Para no creérselo Desde aquí yo no sé qué hacer Vale Que conste Tenemos que esperar Que se paguen los dos de golpe ¿Cómo acaba de pasar? Bueno ¡Jujú! Vaya potra, tío Venga ya Vaya pedazo de potra Que acabo de tener aquí Con dos fuegos a la vez Pero esto es insano, tío Esto es putamente insano Tengo ganas de quitarme El nivel de encima De verdad Si no, esto Estaría grabando Al día siguiente Pero teniendo en cuenta Lo poco que me está gustando Generar este nivel Yo prefiero Quitármelo de encima Bonto antes Si puedo, claro Si me dejan Quitármelo y tal Si no me dejan Pues no me lo podré Quitar en la vida Será una espina Clavada en el fondo De mi corazón Es que me da rabia, tío Haber dejado pendiente Este nivel tantos meses No se puede poner Bueno, sí Se puede poner a lo mejor La excusa de que No tenía ayuda de nadie Ni de guías Ni de nada Ahora por lo menos, coño Tengo la guita TRL.net Que me puede salvar el pellejo Ya lo ha hecho una vez Yo mientras voy hablando Voy haciendo intentos 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 Sin avanzar Pero yo Yo voy haciendo intentos Y cuela, cuela Oh, no Maldito fuego De los cojones Tío No, espérate Hay que pulsar la palanca de salto Hay que volver a escalar todo Hay que volver a escalar todo Después de pulsar la palanca de salto Hostia Me acabo de De me percatar ahora De Hostia Hostia Tío Es para ponerse Es para plantarse Es decir Oye, aquí uso el doci El tema de Hacer volar a Lara Y que le dente Es para planteárselo Muy seriamente Bueno Muy seriamente Porque hacer esto Dos veces Ya con una Es una tortura mental Impresionante Que este fuego Se enciende demasiado rápido Tío Yo no estoy seguro Que sea por aquí Ya A lo mejor se puede llegar Sin agarre O algo Mira eso Dos veces Dos veces Y ya está Tío Y ya está ¿Vale? Bueno Segunda parte Separada Dios mío De mi putísima vida Tío Dos veces No olvidéis eso ¿Vale? Dos veces Todo esto Y lo que queda todavía Y espérate que el fuego De debajo Me pueda quemar Y todo Me parece Si no No estaría debajo El fuego Estaría pegado De una pared Es que de verdad Es que es lamentable Una cuestión de honor Ya Terminar este nivel No hay mucho más Fuerza y honor Vamos a ver Si logramos volver Súper poco a poco Y queda O sea Hay que abrir Dos puertas En la sala principal Si Hay que Hay que pasar Los demás fuegos También A lo mejor Se apagan los fuegos Después de activar La palanca de salto Es que yo creo Que sería lo justo Tío Porque Hay demasiados Son muy difíciles Esquivar Porque Los fuegos Se encienden Rapidísimo Después de apagarse Es 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 brutal Es insano Tío A lo mejor Por eso El nivel Tiene las notas Que tiene Tío Este tipo De tramos Son De verdad O sea Ha metido un nivel De dificultad El autor aquí Que sobrepasa Lo aceptable ¿Vale? Sobrepasa Lo meramente Aceptable Ha quedado claro ¿No? Sobrepasa Lo aceptable Nada El truco de fuego No funciona ¿Por qué Va a funcionar? ¿Por qué Va a funcionar Algo normal En este nivel ¿Verdad? Lo de la recuperación De vida automática Entre pasos De niveles No funciona Lo del truco Del fuego Tampoco funciona ¿Por qué Va a funcionar Algo en este nivel ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué Va a funcionar Algo Eso son Tonterías Que funcione Algo En este nivel Bueno Por lo menos Que me parto La polla Tío Me parto La puta Pólla Me parto La puta Pólla Es que Me la parto De verdad Tío Una tijera Me la parto Coño Por fin No olvidéis Lo de las dos veces No olvidéis Lo de las dos veces De verdad No No olvidéis Salvo milagro Que este autor No es de milagros Ya guardé mal Ahí Pero bueno Yo guardé mal Tío Vale Vale Tienes que ser largo Como no No tengo margen Para girar Aquí Joder A que se echa De menos Una respuesta Más rápida A la hora De girar Pero Tom Ryder No está preparado Para No Lo había hecho bien Y no se me agarró Lo había hecho bien Lo había hecho bien Lo había hecho de puta madre Lo había hecho bien Tío ¿Por qué no se me agarró? No Por segunda vez Basta Lara Por favor Basta Por Favor Esto ya es muy duro De por sí Para que la cagues tú Vale 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 Venga Coño Se me cae está el micro Para abajo Vamos Hostia De verdad Me va faltando menos Venga Y dos veces Es que ya no sé En qué cojones Estaría pensando En este tramo En qué coño Estaría pensando Nefasto Este tramo Nefasto Vale Se puede definir Mejor Este tramo Es absolutamente Nefasto Tío Tienen que dar Un puto premio Si logro pasar Este nivel Tío Es el nivel Más difícil De todo el año De largo Tío Este es el nivel Más difícil Del año Sí o sí Encima Otro salto largo ¿Sabes? Cuando aquí No hay tiempo Material Bueno Espérate Sí Sí que puedo Verlo Se hago así Porque si Si no De otra forma No hay nada De tiempo Este es el nivel Más difícil De todo el año Tío Venga Y ahora Queda Por hacerlo La segunda vez Después de que Activemos La blanca De salto Así que Bueno A no ser que se apaguen Los fuegos Espero Que sí Que lo dudo Siendo el autor Este Pero bueno Nada El fuego no se apaga Lo suponía Así que Hay que volver a hacer Ah no Espérate A ver Ah mira Se vete una puerta Aquí bajo el agua Y ahora podemos Expulsar esta palanca Vale Una de las dos puertas Lo veis ¿No? Y ahora sí Hay que volver Y supongo Esperando los fuegos De nuevo Hostia Espérate Que a lo mejor Ah pues se me ha apagado Ay que bien Que bien Que bien No ha sido tan cruel Como hacernos Ay que gran alivio Acabo de sentir Y que gustito Tío Ay es como si hubiera tenido Un orgasmo En serio Que cosa más alucinante No me lo esperaba Tío Que por una vez En todo el maldito nivel Por una vez Por una vez Eh No me esperaba Que por una vez Fuera tan amable Y tan considerado El autor con nosotros Para nada No tenemos que volver A pasar por los fuegos Ay gracias señor Si Pues nada Ahora hay que volver A hacer Toda esta sección De plataformas Pero sin fuego Ninguno Pero aún así Insisto Este es el nivel Más difícil De todo el año No hay más Ay Y ahora falta La Otra sala Eh Que a ver Que abra la otra Pero a ver Que clase de reto Nos va a proponer El autor ahí Que salvaje Tío Aquí Forma más Complicada La que tienen Los fuegos estos Es superarse Luego encima Ni siquiera funciona El truco De la recarga Para apagar Los fuegos Con el tema De la recarga Muchas cosas Desagradables Tío Muchas Bueno Pero definitivamente Si hice bien En En hacer otro vídeo Me estoy preparando Mentalmente Para lo que nos pueda Guardar La otra parte Pero a fondo Además Tengo mucho miedo Miedito Miedo Mira Seguramente Tendremos que ir Por el pasillo Más al fondo A la derecha ¿No? Me ha soplado De aire fresco Si logro terminar Este nivel Tío Y espero No tener que mirar Más La guía Ni nada Espero que todo Lo demás Lo puedo hacer Por mi cuenta Aunque de momento Solo he tenido Que mirar Una vez La guía En todo lo que Llevamos En nivel De autor Con este Palatino Funk Casi me caigo Cuando no tocaba Bueno Ahora por el otro hueco Me ha hecho el micro Me está cayendo Joder Joder ¿Qué habrá aquí? ¿Qué habrá aquí? Mira más allá De tus De tus límites Consulta dentro De tu interior Lo que quieres Que salga De aquí ¿Por qué hay Ah vale Coño Puerta cerrada Aquí mitad de un pasillo ¿Por qué? Y hay un botón al lado Ok A ver si lo que tenemos Que hacer aquí No es tan pesado Como en la otra zona Tío Oh fuck Ah no Oh Valdosas arrumbables Esto sí que me gusta Tío Valdosas arrumbables Este tipo de tramos Sí que me pone a tope Prefiero mil veces Estos tramos En la zona Oh realmente Que Un tramo de baldosas Arrumbables Ya lo tuvimos que pasar Al inicio de este Segundo nivel De hecho Hostia puta Ah pero ahora Con trampillas y todo Se van a ir abriendo Con tiempo Que sí Las trampillas Seguro Mierda ¿A dónde es? Izquierda Derecha Derecha Vale Y si hago la izquierda ¿Qué pasa? Eh 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 Si voy a encontrar El guión ¿Qué pasa? Ah que también Hay un camino por aquí Y yo haciéndolo por Y yo haciéndolo por fan Por llevarla a contraria Resulta que sí Que hay un camino Por el otro sitio Pues vale No No la saque No Mierda Hostia Vale Mira Era por las trampillas Al final Ya está Entonces ¿Qué hay por donde Las baldosas Arrumbables Que siguen apareciendo? Bueno No sé A lo mejor Lo averigué después Pero ahora mismo Vamos a ir por aquí Sin más A lo mejor Este es el camino De vuelta Tío No sé Desde luego Desde luego Esto es el camino De vuelta Es bastante largo ¿En serio? ¿En serio? ¿Ahora? Eso Yo he abierto la puerta Que estaba A la izquierda Del tramo Que él Con cuerdas Yo siempre Preguntándome Cómo se abría Esa puerta Y es así Bulsando este botón Esto Esto sí que no me lo esperaban No a estas alturas Y pensaba que esa puerta Tenía un secreto O algo por el estilo Nada Pues iremos por ahí Ya que nos queda de paso Encima la zona esa Pero todo Yo creo que Yo creo que va a ser un secreto Lo que encontremos ahí Sea lo que sea Vamos a ver Tiene pinta de ser un secreto Pero de aquí a Lima Tú Hostia una palanca ¿Pero qué cojones es esto, tío? Y casi no llego Ojo, eh No os lo perdáis Y casi no llego Ah, sí, 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 sí Se abrió la otra puerta Sí Y qué bien Ha sido mucho más fácil De abrir que la otra Uf, qué gusto, tío Ah Espérate Para ir a la cuerda No puedo ir desde aquí Tengo que ir por el hueco este Que os acordáis Que os dije En vídeos anteriores Que no sabíamos Cómo acceder aquí y tal Bueno, pues era de esta manera Por lo visto Dios, venga, tío Estamos a A nada Acabar el nivel ya Dime que es verdad, tío Y ya digo Y quiero empezar Con otros proyectos Y Joder Tienes ganas Acabar este nivel ya Venga, a ver Tengo tres pequeños Y ahora me quedan dos ¿Vale? Ahora me quedan dos Y ahora ¿Por dónde? Yo no, tío Tengo que esquivar La cuchilla aquella de nuevo La que había subiendo Por la cuesta La cuchilla esquivamos Justo al inicio De este vídeo De hecho Mierda Uf El gatillo ya se me quedó Trancado otra vez Pero bueno Esta vez No ha habido Mayores consecuencias Pero por mis reflejos Felinos Otra vez hay que pasar Por la trampa De los cojones Esta, tío Vamos Nada Igual que antes Gateamos Y luego en el momento Preciso Nos levantamos Y rodamos Voy a hacerlo Igual que antes Debería de funcionar Joder Coño Me quiero parar Enfrente de la trampa Ahí Yo dos veces He que esquivar esta trampa Es que no me jodas Los fuegos no Pero esta Si que hay que esquivarlo dos veces Y esta trampa Tal y como está situada No es nada fácil Vale Ya está Teníamos que aprovechar Justo antes De que subiera la cuchilla Para levantarnos Justo antes De que Si justo antes De que Hiciera el movimiento Hacia adelante Justo antes de eso Ahí es cuando teníamos De levantarnos Y luego rodar Justo antes De que la cuchilla Volviera A abrirse Si o si Por fin La segunda estrella Bien Y creo que hay Una asociación De enemigos Increíble Mierda El bus de los pedestales Tío Es que nunca hay Nunca hay la cuenta Del bus de los pedestales Coño Has jugado 4 millones Niveles de autor En tu vida Adri No te percatas El bus de los pedestales Que pasa Siempre Ese bus No hay forma De evitarlo Coño Y tú Te empecinas En caer en él Y caer Y caer Ahora Coño Este bus No podría hacer nada El autor Por evitarlo Así que no lo culparía Para nada Vaya Bueno No lo culparía No lo puedo culpar Por esto Hablemos En presente No en pasado Bueno Es Sirius Venga Ahí Bueno Ahora creo que toca Una sección Bastante dura Con 400 millones De enemigos Según leí Un poco por encima En la guía De trl Punto net Así que vamos a ver Cómo les hacemos frente Venga Venga Sí Ábrete Trampilla Eso es Venga Ah vale Perros Como antes ¿No? Y el semidios Ah vale Va a ser igual De antes Vale 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 Si va a ser igual Que antes Me alegro Mira Un botiquín pequeño Y todo Ah Cocodriles Y todo Lol Ay pero aquí tengo Bastante margen Para esquivarlos No como En aquel tramo De agua Del tercer nivel ¿Os acordáis De ese tramo? Jua Tremendamente horrible En serio Pero el tramo De agua En el que Teníamos que Badearla El agua Así Así Lol Es corpiones gigantes Y todo Joder Vaya menú ¿No? Vale Un botiquín pequeño Espero no tener Que usarlo todo Mírense mi dios Ahí Un botiquín pequeño Nos quedaría Tío Joder Sigue apareciendo Tengo que mantener Mi promesa De no usar Otras armas El último botiquín pequeño El último botiquín pequeño No no Al semidiós Al semidiós Al semidiós Vamos Coño Vamos Hay dos semidiosos Por cierto Está este semidiós Y hay otro Más adelante Pero bueno Ya revivirá Cuando matemos a este What ¿Por qué se ha abierto La puerta ahora? Si no he matado A los semidios Todavía No me jodas Que van a aparecer Más enemigos Espero que no 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 Que me lanza Sus malditos rayos Por fin Tío Hostia Estos semidios Parecen más Entrenado Que el otro Por eso lo digo Porque lanzan los rayos A una velocidad Endiablada Este se pasó Cinco años En la carrera De cómo disparar rayos El otro semidiós Se pasó No sé Un año Lo sumo Vale ¿Habrá más? No Hostia que la puerta se ha abierto antes de tiempo Tú Antes de que acabáramos con los enemigos Vivan los bugs Vivan los bugs ¿Me oísteis no? Que la puerta se abrió antes de que matáramos incluso el primer semidios O sea que Bastaba con una sesión de resistencia No era necesario matar a todo el mundo Ok Y a ver si logramos averiguar que hay Por donde la baldosa rumbable aquella Por la que fuimos Y al final no continuamos Antes de dar por concluido este nivel de autor ¿Vale? Esperad Esperad que voy a cerrar una cosa Vale Ya está A lo mejor hay más enemigos aquí Dios tío Que acabe el nivel Por dios Tenemos un premio Colosal ahí arriba Que sí El Ang ¿No? Ah no Es que leí eso de reojo Con la guía de TRL Punto net Que el nivel acaba con La consecución de Ahí está Eso es lo que os decía Del Ang Ese es el artefacto mágico Que Lara logra recuperar en esta aventura El Ang Y ya estamos a un paso De poder conseguirlo Bien Por fin Joder Por fin Por fin No me lo puedo creer Que lo estemos Consiguiendo ya Que nivel Más Largo Pero largo A la par que desesperante La mayoría de momentos Si no Creedme que lo hubiera disfrutado Bastante Más de lo que lo he hecho De eso No nos quepa ninguna duda Ah vale Ya estamos otra vez De vuelta Al Eterno Pasillo este Con las cuatro millones De puertas Esta será la Enésima y última vez Que pasemos por aquí Al fin Así que nada Ahora en vez de caernos Por Las trampillas Que se abrieron Vamos directos A por el tesoro Y a ver Si no ocurre Nada Más Se ha abierto Una puerta Creo que Al fondo Por aquí Tío Que saca las armas Coño Vale Esta puerta Aquí se ha abierto Maldito bug De los pedestales Aquí de verdad Fua Si estuvieran Algunos pedestales Aunque sea el bug No 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 Está ahí Está ahí Inscrito Es una regla escrita Vale Es el bug De los pedestales Presente En todos los pedestales Que uno se puede llegar A encontrar En un nivel De autor clásico No hay pedestal Que se libre De este bug De no poder sacar Las armas Durante un ratillo Porque es que es eso O nos quedamos Completamente parados O no se pueden Sacar las armas Y en el tercer nivel Tuve problemas Con esto En el cuarto nivel Perdón Tuve problemas Con esto Por culpa de Unas trampas Que nos perseguían Y a punto estuvo De hacerme Un traje Bueno pues A ver Nos Marchamos Por aquí Y ya no debería De quedar mucho más ¿No? A no ser que vayamos Al nivel de entrance Ahora Y tengamos que ir En un helicóptero O algo por el estilo Pero no va a ser el caso Hemos acabado El nivel De palatium Of ang Tío No me lo puedo creer Pero lo hemos Terminado Ahora vamos a hacer Lo de las baldosas Pero Digamos que a grandes rasgos El vídeo Queda Cerrado Y el nivel También Claro No me lo puedo creer Tío Por ahí Por donde sigue La baldosa De rumbable No Pues ahora Vamos a hacer eso A ver Que hay Es que a lo mejor Es un callejón Sin salida Y ya está A lo mejor Es un camino Incorrecto El que haya Baldosas De rumbables Claro No me había parado A pensar eso Pero lo mismo Un lugar Con una baldosa De rumbable En este sitio Quiere decir Que estamos yendo Por el camino Que no es A lo mejor El autor Ha querido poner A modo de trampa Las baldosas De rumbables No a modo de Plataforma Sobre la que saltar Para llegar a otra Plataforma En forma De plataforma De rumbable Me explico Estas plataformas Son trampas Vale Una vez lleguemos A una de estas Plataformas De rumbables Quiere decir Que habremos muerto Porque habremos Ido por el camino Que no es El asignado Por el autor Para continuar Así que nada Gente Nada Cerramos Palatium Of Ankh Nivel que ha dado Mucha guerra Me ha llevado Desde finales De enero Desde finales De enero Pasármelo Pero lo hemos Conseguido Con tesón Con Aiko Con dosis Y paciencia Con la guía De TRL Punto net Al final Todo a Jugado Un poco Para Que hayamos Podido pasar Este nivel Así que por fin Podré empezar A colgarlo Muchas gracias A los que hayáis Visto este nivel De autor Gente Espero que os haya gustado Este vídeo Señoras y señores Espero que os haya gustado El nivel En general Espero que os haya divertido Que os haya Entretenido Y nada Creo que me toca Irme a las Bahamas Vamos a descansar De niveles de autor De la temporada Creo Digamos que esta ha sido De la temporada 20 de niveles de autor He hecho unas cuantas temporadas Ya De subir niveles de autor Uno tras otro Tras otro Tras otro No será la última Esperemos Pero por lo pronto Lara Croft Se va a las Bahamas Al Caribe Necesita tomar un poco el sol Después de tanta aventura Pero cuidado Lara Llévate la crema Antiquemaduras Adiós Por cierto Así a modo de resumen Este nivel No me ha terminado De convencer Demasiada escasez De botiquines Escasez de bengalas Escasez De todo tipo De recursos De enfrentamiento final Demasiado Plagado de enemigos Unos tramos De trampas Increíblemente difíciles La oscuridad Asolando la gran Pero la gran mayoría Del nivel Ha habido retos Que han estado bien Pero en general El nivel Me ha dejado un tanto frío Yo diría que ha sido De los peores niveles Que he jugado en 2017 Y si le tengo De otorgar una nota Mira Por no ser demasiado Crueles ¿Vale? Por no ser yo aquí Un Un juzgador Demasiado Severo De niveles Pues le voy a Proporcionar un 7 Pero Este autor Necesita mejorar De cada De cada Futuros proyectos ¿Vale? Este ha sido Su nivel debut Y se lo podemos Dejar pasar Pero si va A seguir desarrollando Niveles de autor O da un paso adelante O Va a ser difícil O da un paso adelante En sus Siguientes niveles O va a ser difícil Que este autor Se haga un nombre En la comunidad Y prospere Ahora sí Adiós ¿Vale? ¿Vale?